Canal 13, Bien Nuestro. En la Carolina, a 70 kilómetros de la ciudad de San Luis, se encuentra el maravilloso museo de la poesía, único en el país y en Sudamérica, inaugurado el 7 de agosto de 2007 en la gobernación anterior del doctor Alberto Rodríguez Sá, al pie del Cerro Tomolasta, a más de 1.600 metros por sobre el nivel del mar. Ahí se erige esta belleza cultural e histórica. La Carolina es un pueblo fundado hace más de 200 años. Cuenta con unos 300 habitantes permanentes y está recostado al pie del Cerro Tomolasta. Está bañado por dos cauces de agua, el arroyo La Carolina y el río Invernadas, que se unen formando el río grande. Fue un pueblo originalmente minero, que actualmente consta de un tesoro de tranquilidad, paisajes bellos, perfecto para turistas que desean disfrutar de una experiencia única e irrepetible. Se leía en los diarios de la época de la inauguración del museo. Después de 183 años de exilio, los restos de Juan Crisóstomo La Finur descansan en la Carolina, el lugar donde nació y que será desde hoy un símbolo del resguardo de su memoria. En este gran complejo histórico, cultural y turístico, integrado por la Casa Natal, el monumento, el bosquecillo de Abedules, el río, el cerro Tomolasta y el museo de la poesía, refleja las distintas etapas de la vida filosófica y poética de Juan Crisóstomo La Finur. La Carolina es el pueblo más alto de San Luis, ubicado a 1.610 metros de altura sobre el nivel del mar y para llegar acá todos suben, entonces para irse todos tienen que bajar por distintas rutas. Es un pueblo muy chico que tiene 300 habitantes estables en el pueblo, pero todo lo que es la zona rural llegamos a los 600 habitantes más o menos. La Biblioteca Museo de la Poesía está destinada a todas aquellas publicaciones y poesías escritas por el prócer. Consiste en una gran placa de hormigón armado que cruza la cuenca sostenido por arcos de piedra en medio punto. La columna vertebral del mismo se traduce en un muro de hormigón revestido en piedra que acompañan a la plataforma de cruce y que parece desintegrarse en sus extremos, pero mostrando desde su interior los manuscritos del poeta. Se suman a la construcción una sala de exposiciones, una biblioteca y un pequeño bar desde donde se podrá apreciar el cerro Tomolasta. Este museo surge precisamente aquí en la Carolina porque en el año 1797 nace Juan Crisóstomo La Finur aquí. Debajo de la estructura netamente del Museo de la Poesía están los restos de la casa natal. Allí don Luis La Finur había sido encomendado por el Marqués de Sobremonte para custodiar y administrar la explotación aurífera que se hacía aquí en la Carolina, descubierta unos diez años antes. Viendo la importancia que toma a lo largo de la historia, a pesar de morir muy joven, a los 27 años y medio, Juan Crisóstomo La Finur siendo el primer poeta de San Luis, el primer filósofo de la Argentina, un iniciador de lo que va a ser después la educación laica, su lucha principal fue eso, que el laicicismo prevaleciera. Tanto es así que él cuando gana la primer cátedra de filosofía por concurso abierto en la Universidad del Sur, implementa modernicismo en ese sistema educativo, no dictando la cátedra ni con sotana ni en latín, sino en castellano y de civil. Por lo cual generó grandes revuelos, al poco tiempo le van a pedir la renuncia, pero él ya siente un precedente dentro de la educación, haciendo que el pensamiento humano era muy importante y no tenía que prevalecer siempre el dogma y el criterio, en este caso, de la religión católica. No existe un concepto de museo en Latinoamérica que esté centrado en la recuperación de la palabra escrita y manuscrita. Me acuerdo que cuando se hablaba de poesía manuscrita, yo advertía que con el uso de las computadoras, yo y muchos otros, habíamos perdido la acididad del manuscrito. Y entonces ver todos esos manuscritos allí, con distintas caligrafías de distintas épocas, era como recuperar un hábito que, bueno, no sé si se va a extinguir, pero de todos modos no usamos la lapicera del modo que lo hacían en otros tiempos. Entre los manuscritos originales se encuentran los de Jorge Luis Borges, Mujica Lainez, Rafael Alberti, Antonio Agüero, Ernesto Sábato, entre otros. Pero decía que la Finul, en ese parnazo, en ese grupo de parientes antiguos, para él representaba el pensamiento, la reflexión y la poesía. También los otros representaban la acción. Y le escribe ese poema, ese soneto que aparece en su libro La Cifra, que es muy hermoso, donde alude que Borges dice que lo imagina a la Finul, charlando con su padre sobre filosofía, en un patio ajedrezado, dice el texto poético. Y bueno, creo que de ahí se tomó la idea para que el monumento tenga esa forma de tablero, de ajedrez, que es donde está la Finul. El volumen de Lac, los anaqueles, la luz del patio ajedrezado y terzo, la mano trazando lenta el verso, la pálida azucena a los laureles. Cuando en la tarde evoco la azarosa procesión de mis sombras, veo espadas públicas y batallas desgarradas. Con usted, la Finul, es otra cosa. Lo veo discutiendo largamente con mi padre sobre filosofía y conjurando esa falaz teoría de unas eternas formas en la mente. Lo veo corrigiendo este bosquejo del otro lado del incierto espejo. Él empieza como una especie de búsqueda de por qué él era escritor, filósofo, esta cuestión de andar pensando distinto por la vida. Y descubre que el primer filósofo de la Argentina y uno de los primeros poetas había sido su tío bisabuelo. Con mucho atino y en honor a hacer una puesta en valor de la figura de la Finul, el gobernador Alberto Rodríguez Sá inaugura en el año 2007 este complejo donde se hace ese mismo año la repatriación de sus restos porque él había fallecido en Chile. El mayor orgullo de este lugar son los 41 manuscritos de puño y letra pertenecientes a Juan Crisóstomo la Finul, rescatados recientemente, escritos entre 1819 y 1823. Frente al museo se encuentra la tumba que alberga los restos del maestro y poeta apuntado. Este lugar tiene una mística muy especial y acá en este valle resuena todo, es ideal para escribir y para inspirarse. La idea es llegar con una meta de alrededor de los 8.000 poemas al día de nuestra, cumplir los 10 años. Este museo tiene esa premisa, la preservación de la poesía, la preservación de la palabra, la preservación de las ideas y exaltar o develar, porque estuvo mucho tiempo ocultado, la figura de Juan Crisóstomo la Finul. Cada 26 de enero se conmemora el natalicio de la Finul y se realizan infinidad de actividades conmemorativas y culturales en la Carolina. Hoy recorrimos, una vez más, dos joyas de las letras de San Luis, dos emblemas de la puntanidad de la Finul a Agüero y de Agüero a la Finul. Estudios de la Finul a Agüero y de 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 Agüero. Canal 13, Bien Nuestro. Canal 13, Bien Nuestro. Canal 13, Bien Nuestro.